¡Suscríbete! Que además con este clima no se antoja otra cosa más que estar en casa. Ay, así es totalmente. Oye Sandy, ¿te parece si comienzo con las noticias de los espectáculos? Cuéntanos todo, ¿qué pasó? Oigan, les quiero contar acerca de una colaboración que realmente ni por aquí nos imaginábamos que iba a pasar en determinado momento. Una colaboración entre Shakira y los chicos de The Black Eyed Peas. Vamos a checar todos los detalles. La cantante colombiana Shakira presentó el día de hoy su nueva canción Girl Like Me junto a la agrupación de The Black Eyed Peas. Ella ya había subido a su cuenta de Instagram una fotografía con un atuendo deportivo como adelanto de lo que sería la estética de su nueva producción. Girl Like Me tiene un ritmo pegajoso con elementos de Dancehall y el inconfundible registro agudo de Shakira, quien en un fragmento del video le hace un tributo a Michael Jackson al incluir el famoso Moonwalking como parte de la coreografía. En este preciso momento este video ya forma parte de los videos más en tendencia en nuestro país y casi casi llega al millón de reproducciones. La verdad es que justo te acabo de mencionar que me salió como sugerencia, pero obviamente no lo había podido ver, pero siempre creo que muchas de las cosas que saca esta cantante pues genera pues ruido, no gusto, y sea el estilo o la combinación con quien trabaje, pues creo que gusta casi siempre. La canción está increíble, por supuesto que ellos como son un grupo estadounidense cantan en inglés, ella canta en español, habla acerca de los latinos, del saborcito de la música rica, te va a gustar. Y bailando como siempre además. Bailando como siempre. Oye, pero hace mucho que no escuchaba a esta agrupación. Así es, ellos estaban alejados de la música, de hecho se tomaron como dos, tres años sabáticos, pero estuvieron de regreso hace poco en los MTV Video Music Awards y a partir de entonces ya están de regreso en la música a full. Súper bien, a disfrutarlo para este fin de semana. Quien también ya está de regreso es Lolita Ayala, no está de regreso como tanto en los medios de comunicación, ni haciendo noticieros ni demás, pero seguramente ustedes recuerdan a Lolita por su famosísimo gargajo de fil barrera. Ahora ella decidió que va a seguir impulsando su carrera, pero de otra forma. Vamos a checar las imágenes. Lolita Ayala está de regreso, pero no en la televisión, sino con la apertura de una tienda online. La conductora publicó un video en su cuenta de Twitter en la que hizo el anuncio de su famosa tienda. La periodista ofrece actualmente en su sitio web tres modelos de playeras, la rosa blanca, el noticiero vintage y Lolita clásica. La pregunta es, ¿habrá un diseño de Phil Barrera? Uno de los momentos más recordados sobre Lolita Ayala en el noticiero que conducía fue cuando experimentó unos problemas con su voz mientras daba una noticia que involucraba a Phil Barrera, entonces vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos. El manager de Lolita Ayala aseguró que sí habría un diseño sobre ese momento. Su mercancía ya está a la venta, las icónicas tres playeras de Lolita Vintage, Lolita Noticiero. La playera Lolita Phil Barrera aún no está en el mercado, pero yo definitivamente sí la compro. Oye, la verdad es que de esas cosas que tampoco imaginamos que fueran a suceder, ¿no? Pero seguramente varias personas en redes sociales harán viral pues estos productos. Así es, aparte Lolita ya en empresaria haciendo muchísimas cosas, marketing, los jóvenes, le va a ir súper bien. La verdad es que sí y bueno, enhorabuena para ella y todo el éxito. Y a quienes también les fue súper bien fue a la serie de Game of Thrones. Y es que para todos aquellos que son súper fans de esta serie, ya culminaron las temporadas. Pero ahora buenas noticias porque se viene un spin-off. Vamos a checar las imágenes. Game of Thrones anunció el día de ayer House of the Dragon, su primera producción derivada a spin-off y que funciona como precuela de la serie original que comenzará a rodarse en el año 2021. Los dragones se acercan, la producción de House of the Dragon empieza en el año 2021. Con este mensaje a través de la cuenta oficial de Twitter, los fans esperan ansiosos el spin-off. Y justamente en este momento ya es tendencia en Twitter el hashtag House of Dragon, cómo se va a llamar este spin-off que saldrá a la luz hasta el año 2021. Fue lo que anunció HBO y por supuesto para todos aquellos que son súper fans de la serie, obviamente lo están esperando con ansias. Oye, y que son muchos, también que esta serie generó pues mucho revuelo y una gran, gran tendencia. Muchas gracias, Dalia, por acompañarnos a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Les deseo que tengan muy bonito fin de semana. Y bueno...